Un hecho realmente condenable para los padres de esta criatura. Muy bien, pasamos a otro tema, ya que con la llegada de Fiestas Patrias se presentan diferentes eventos. Uno de los más resaltantes es la llegada de la agrupación de patinaje artístico Rusonais. A continuación conozcamos más sobre ellos. El ballet Ruso es una de las técnicas en Rusia de contar una historia con la música clásica y con los movimientos del cuerpo. Desde el patinaje sobre hielo hasta el ballet clásico, los artistas tienen que tener un físico extraordinario, desde el peso hasta la inclinación del cuerpo, para que se desarrolle todo un espectáculo. Movimientos contorneados, vueltas de ensueño y el ambiente fantasioso Ruso, mostrando todas las escenas en la pista sobre hielo, es lo que demuestran los más de 20 actores sobre hielo de la agrupación del patinaje artístico Rusonais. Panamericana Televisión en exclusiva conversó con Mijail, un actor ruso que representa a uno de los personajes en las presentaciones del Cascanueces y la Bella Durmiente. Eso con el apoyo y la traducción de Tatiana Estrokova, quien domina el español. Nosotros queremos demostrar al público peruano estos grandes espectáculos sobre hielo sintético. Es muy importante para nosotros porque estamos haciendo esta presentación con mucho fervor y con mucho optimismo para que vean cómo es el espectáculo sobre hielo sintético. Por su parte, el productor del espectáculo Franco de la Rosa explicó que el teatro y el ballet se unen en este evento, que dará que hablar al público huancaino, porque la visita es por esta única vez, porque la gira es a nivel mundial. Prueba, por favor, a nuestro espectáculo. Conmigo a todos. No hay nada. Muchas gracias. Y por favor, estamos invitando a todo el público. Y venga, por favor, para nuestros espectáculos. ¡Gracias!